Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esto es con la nueva actualización, se vinieron nuevas filtraciones Y bueno, como saben, está ahorita el evento de Dual Quest Este evento es simplemente un duelómetro 2.0 Y listo, lo único que tenemos que hacer es jugar contra los estándares O jugar en el PvP, vamos a obtener puntos y vamos a avanzar en la mazmorra Y listo, nos irán dando recompensas Pero, quería mencionarlo porque en las filtraciones vi imágenes que aún no aparecen Y que se me hacen un poco raras Son las imágenes de 3 puertas Aquí les muestro 2 de ellas Si se fijan, tienen las imágenes de Paraidoja Y bueno, como dije, son en realidad 3 Pero la tercera no tiene ningún símbolo particular De hecho, parece una puerta genérica No es representativo de algo, pues Por eso es que no la puse Y bueno, la razón por la que las estoy poniendo Es porque cada una de estas puertas Tiene 3 imágenes Una donde está la puerta completamente cerrada Otra donde está medio abierta Y la última donde está completamente abierta Entonces, puede ser que este evento Tenga una segunda parte O puede ser que en algún punto Nos topemos con estas puertas Y nos den como una lección O que, oye, si te metes aquí Te enfrentas a alguien No sabemos exactamente por qué es que están ahí Pero bueno, también podría ser Que simplemente sean un adorno Que ni siquiera sea algo con lo que interactuemos Ya que hasta ahorita Todo lo que ha salido del evento Es algo con lo que no podemos interactuar Prácticamente Y bueno, además de eso Ya se ha filtrado la siguiente caja grande La cual se llama Black Storm Rising Ya hablé un poco de ella Y de las cartas URs y SRs Que van a salir Si aún no has visto ese video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha Sobre la pantalla O en la descripción de este video Por si lo quieres ver Y luego del evento de Duel Quest Sigue Bastion sin Gloria Bastion sin Gloria Aparecerá mientras esté la Copa KC Y terminará un tiempo después De que termine la Copa KC Y bueno, ya se han revelado Cuáles son las cartas Que va a traer Bastion La primera es Shitendoji Que ya le habíamos visto De hecho ya la noticia misma Ya había traído De que Ah sí, va a traer Shitendoji Un monstruo de 4 estrellas Miquito de ataque Tipo zombie Que lo que hace es Una vez por turno Puedes activar uno de los siguientes efectos Uno de los efectos es Puedes desterrar dos zombies Que estén en tu cementerio Para robar una carta Y el otro efecto es Selecciona un monstruo desterrado Tipo zombie Colócalo hasta arriba Del topo de tu deck Y bueno, ya había comentado Que podría ser útil Para el deck de Vampiros Esta carta es UR Es la única UR Que trae Pero también Ya se han revelado 3 SRs Y 2 Ns La primera SR Es Ogro rojo Monstruo de 7 estrellas Creo que es 2.800 de ataque Cuando esta carta Es convocada De forma normal Puedes enviar Cualquier cantidad De cartas De tu mano Al cementerio Luego Selecciona El mismo número De cartas En el campo Regresa Esos objetivos A la mano Está Más o menos Digo El único problema Es que tienes que Seplicar dos cartas Para poder Comocar esta carta De modo normal Entonces Por eso es que No la veo tan buena Y no nada más eso Sino que Cuando activas el efecto Y regresas cartas De magia o trampa Por ejemplo Obviamente el oponente Puede activar las cartas Entonces Eh No es tan buena Luego tenemos Goblin Elite Attack Force 4 estrellas 2200 de ataque Lo que hace es que Si esta carta Ataca Se cambia Posición de defensa Al terminar La Battle Phase La posición de batalla De esta carta No puede cambiar Hasta el final De tu próximo turno Excepto Si usas el efecto De una carta Digo Simplemente es como Un Goblin Attack Force Comunicorriente Nada más que Con 100 puntos de ataque Menos Pero Lo bueno es que Tiene 1500 de defensa Mientras que Goblin Attack Force Tiene 0 de defensa No está tan mal Digo Si a mi me sale Brillante o prismática Yo creo que las usaré Para mis decks De autoduelos Luego tenemos La tercera Y última SR Kimi Critter Oxi Ox 2 estrellas 2100 de defensa Wow 2100 de defensa Muy buena defensa Y dice Esta carta se trata Como un monstruo normal Si esta boca arriba En el campo O en el cementerio Mientras que Esta carta es un monstruo Normal En el campo Puedes convocarla De modo normal Para que Sea un monstruo Efecto Y gane El siguiente Efecto Durante la main phase Puedes convocar De modo especial Un monstruo Géminis Desde tu mano Y si lo haces Todos los monstruos Géminis Que controles Se convierten En el nivel Del monstruo Que convocaste Hasta el final Del turno Nada más Puedes activar Este efecto De Kimi Critter Una vez Por turno Ok Si la veo Muy buena Especialmente Porque tiene Muy buena Defensa Entonces Te va a sobrevivir Un buen rato Y aparte Puedes ir convocando Monstruos De forma especial Desde tu mano Pero si tienes Un monstruo De sacrificio Que sea Géminis Lo convocas Especialmente Y luego Lo puedes Volver a convocar Para que gane Su efecto El Géminis Y listo Y no nada más Eso sino que convocas Por ejemplo A un monstruo De nivel 4 Todos los monstruos Se convierten En nivel 4 Incluyendo Esta carta Entonces si es un monstruo Tuner Pues ya puede hacer Una sincronía De nivel 8 O bueno Dependiendo De lo que quieras Entonces La veo Una muy buena Carta La verdad Y bueno Las últimas Dos cartas Son cartas N Y son cartas Vanilla O sea Sin efecto Entonces Ni siquiera Las voy a mostrar Sus nombres son Oshioni Y Hiosue Me parece que era Como dije Sus cartas son N Así que No hay tanto Problema Y bueno Luego seguimos Con cartas Que no sabemos Donde van a aparecer Lo que si Es que por el orden En el que están Dentro de las filtraciones Pues se dividen Como que en dos secciones Una para un evento Y otras para otro evento Entonces Primero voy a mostrar Dos Una es una UR Y la otra es CR Y luego otras tres Que son parte Supondríamos De otro evento Entonces Primero La primera carta Doom Calibur Knight Cuatro estrellas Mil noves puntos de ataque Dice Esta carta no puede ser Convocada de modo especial Durante el turno De cualquier jugador Si el efecto De un monstruo Es activado Sacrifica esta carta Boca arriba Niega la activación Y si lo haces Destruye ese monstruo Wow Esta es una Muy buena carta Por ejemplo Si te enfrentas A un furro Tu puedes convocarlo Luego el furro Convoca a su monstruo Activa el efecto Se lo niegas Ya no puede convocar Ningún otro monstruo Tu sacrificaste este monstruo En tu siguiente turno Tu convocas A otro de estos Lo atacas directamente Luego tu oponente Vuelve a convocar A otro furro Intenta volverlo a hacer Para quitarte monstruos Nada más Tu vuelves a sacrificar Y listo Tienes otro turno Para volver a atacar Directamente Y si tienes otro cabalier Pues ya prácticamente Ya fue GG Entonces la veo Una muy buena carta Es una UR Mil noces de ataque Mil ochocientos de defensas Ahorita vi la defensa Tiene muy buenos stats La verdad Pero pues no sabemos Donde va a salir Y bueno La carta que lo acompaña Es Delta Flyer Tres estrellas Mil quinientos de ataque Y es un monstruo cantante Dice Una vez por turno Puedes seleccionar Otro monstruo boca arriba En el campo que controles Incrementas su nivel En uno Simplemente es para hacer Una sincronía Ese es de nivel tres Puedes aumentarle A tu otro monstruo Un nivel O dejarlo así Para hacer La sincronía Que más Te convenga En ese momento Y ya Esta es una carta SR Como dije Viene con el Doom Calibur Y no sabemos Donde es que Nos lo van a poner No sabemos si es Del cambio a cartas No sabemos si es Un evento De volteado de cartas O un picagif No sabemos Y bueno La otra sección De cartas Empieza con otra UR La UR es Styrian Security Monstruo de Una estrella Pero es un cantante Y dice Si esta carta es destruida En batalla Y enviada Al cementerio Convoca de modo especial Un monstruo De nivel uno De tipo demonio Desde el deck Ok Mínimo Se puede convocar A el mismo Mínimo Y bueno No se si hay Otro monstruo Demonio de nivel uno Que sea útil Como para Estarlo convocando Pero pues por lo menos Se puede sacar al mismo Una y otra vez Así que Esta decente Es una carta UR Y lo acompañan Dos R's La primera es Broken Blocker Una carta de trampa Dice Activa solamente Cuando un monstruo En posición de defensa Que controles Cuya defensa Es mayor a su ataque Es destruido En batalla Convoca De modo especial Hasta dos monstruos Que tengan El mismo nombre Que el monstruo Que fue destruido Y se convoca Boca arriba En modo defensa Desde el deck Muestran al escudo Garna Porque el escudo Garna Se pone en modo ataque Entonces es fácil Que lo destruyan En batalla La verdad no lo veo Tan guau Pero bueno Para Dex Campers Puede ser Un poco bueno Y la otra carta Que los acompaña Es Emissary from Pandemonium Monstruo de 7 estrellas Dos mil Sismos de ataque Es un cantante Esta carta No puede ser Convocada De modo especial Puedes convocar Esta carta De modo normal Con un solo sacrificio Pero si lo haces Se convierte En un monstruo De nivel 5 Cuyo ataque Original Y defensa Es la mitad O sea Se tendría 5 estrellas 1300 de ataque 900 de defensa No la veo tan buena Tampoco Pero bueno Seguimos Ahora ya no vamos Con cartas Ahora vamos Con un poco De fundas Recuerda que todas Estas filtraciones Han sido gracias A Yasan Y que todas Las puedes encontrar Incluso en español En el Discord El Discord Lo encontrarás En la descripción De este video Y bueno Yasan nos dice Que va a haber Algunas nuevas Fundas Y tableros Las primeras Fundas Son de Beacon of White Esa es la carta Mágica De los dragones Blancos Se me hace un poco Raro que vaya a tener Fundas Pero bueno Y la otra Es unas fundas De Yami Yugi Jaden Y Yusei Juntos Esa si va a estar Épica Y luego también dice Fundas de cartas Simples Se me hace un poco Raro que los haya Puesto así Las siguientes dos Fundas de cartas Simples Ya que pues generalmente Cuando son animados Pues dice Animated Pero se me hace raro Que ponga Fundas de cartas Simples No sabemos si el mismo Juego ya Ya venía con ese nombre Simplemente para especificar O si Yasan quería Ponerlo así Para que No entendiéramos otra cosa Ya que pues los nombres De estas fundas Es Metallic Y cosas así Entonces Varios podrían pensar De que ah si Se mueven O tienen brillitos O algo así Pero no Son fundas simples Y bueno Uno es de color Verde metálico Y el otro es Diamantes Blanco y negro Muy probablemente Sea para cuando Agreguen Más misiones En alguno de los mundos Tal vez para el de GX Supondría yo Que ya van a agregar Unas cuantas fases Para el mundo de GX Y bueno Luego también tenemos Que saldrá Un tablero Animado Que tendrá El grito plateado Es la carta Que revive A los dragones Blancos De la caja Espíritu Blanco Del dragón Ese es el dragón Que destierra De la estructura Peacon of White Que ya dijimos Que es la carta Mágica Y Majestad Con ojos Azules Esa es otra Carta Mágica Entonces Básicamente Son varias Cartas Que tienen A dragones Blancos Como sus Imágenes Y bueno El otro Tablero Animado Es el de Yamiyugi Jaden Y Yusei Vamos a ver Cómo salen Supongo que van a tener La misma pose Que va a salir En las micas Y aparte Supongo que va a salir Uno por uno Individualmente Y bueno Luego aparte También ponen De que van a agregar El tablero De verde metálico Y diamantes Blancos Y negros Y bueno Luego de eso Algo un poco Más Emocionante Es que Ya hay habilidades Para Tristan Se han agregado Nuevas habilidades Y suponemos que Todas son Para Tristan Principalmente Porque la primera Habla de las cartas Insignias de Tristan Y bueno La primera habilidad Es B Monstruo Insignia Dice Puede ser usado Después del turno Cinco En adelante Si no controlas Ningún monstruo Al azar Juega Uno de los siguientes Monstruos O pareja Y dice Cibercomandante Gagagigo O Lava Battleground Con Swap Battleground Eso quiere decir Que Bueno Por como está escrito Quiere decir Que se puede jugar El Cibercomandante O el Gagagigo O Ambos monstruos Que son Lava Battleground Y Swamp Battleground Battleground Perdón Y bueno Aparte de eso Dice que no puedes Convocar de modo Especial Durante el resto De ese turno Esta habilidad Nada más puedes usar Una vez por duelo Y bueno Creo que esta habilidad Está un poco interesante Ya que Puede ser un buen Sustituto Para Los decks Que usaban Ciberestilo Ya que con esto Ya puedes tener Un monstruo Lo único malo De esto Es que tienes que Esperar hasta el Turno 5 Y generalmente Los que usaban Ciberestilo Era porque Te briqueabas O sea No puedes hacer Nada si no Tenías ningún Monstruo Entonces Recibías un poco De daño Y ya con Ciberestilo Convocabas A los Ciberdagones Y listo Sacrificabas Convocabas A lo tuyo Pero si te briqueas No sacas nada Y tienes que esperar Hasta el turno 5 Creo que para ese Turno Ya moriste Y bueno Luego las demás Habilidades es Aún no he terminado I'm not done yet Puede ser usado A partir del turno 5 En adelante Tus puntos de vida Se convierten en 2000 Esta habilidad No puede ser usada Una vez por duelo Puede ser útil Para Dex Que necesites Pagar puntos de vida Pero No la veo tan útil La siguiente habilidad Es Superfuerza Lo mismo Puede ser usado Después del turno 5 Selecciona Un monstruo de controles Su ataque Se convierte en 2000 Esta habilidad No puede ser usada Una vez por duelo Simplemente es para Convertir a uno De tus monstruos Más débiles En un monstruo Poderoso Y bueno Esta puede tener Un poco de juego ¿Por qué lo digo? Porque puede haber Algún monstruo Muy débil Que tenga que estar En ataque Para que tenga Su efecto Super poderoso Pero que como está En ataque Y te lo están atacando Pues te van reduciendo Muchos puntos de vida Entonces Con esta habilidad Puede ser que Ese monstruo Tenga 2000 De ataque Y listo Se para con 2000 Con su super efecto Digo Al menos que Convoquen algo Más poderoso A 2000 Y te empiecen A bajar puntos de vida Pero por lo menos Ya no es tanto El daño Que te van a hacer Así que puede ser Que esta habilidad Saque algunos Decks interesantes Y la última habilidad Se llama Reload Como la carta Pero Tienes que esperar Hasta el turno 5 En adelante Y dice Añade toda tu mano Al deck Barajealo Y luego Roba la misma cantidad Que añadiste De tu deck Básicamente Lo mismo que Reload Pero sin tener Que tener la carta Eso es lo bueno Lo único negativo Es tener que esperar El turno 5 Pero bueno Igual puede haber Decks muy interesantes Con esto Y bueno Por último Ya llegamos al final Pero esto Es lo más interesante Crónicas De duelista GX Bienvenidos A la academia De duelo Las primeras Crónicas De duelistas Del mundo De GX Yo hace tiempo Dije que seguramente Ya iban a terminar Con la historia De DM Y iban a seguir Con la historia De GX Y aquí está Primer evento De crónicas De duelista De GX Y bueno Aquí ya sabemos Más o menos A quienes nos vamos A enfrentar Y bueno En el primer mapa En el primer escenario En el primer área Nos vamos a enfrentar Doctor Crowler Muy bien Porque así Empieza El anime Y a Chas Princeton Por primera vez Dice número uno Luego en la segunda Va a ser Alexis Y Chas La tercera va a ser Cyrus Y los hermanos Paradoja Eso se me hace Un poco raro Pero bueno En el cuarto Va a ser Bastion Y Chas Princeton Por tercera vez Y en el quinto Van a ser Tres oponentes Y son Uria Hamon Y Rabiel Estas son Las tres Bestias sagradas De GX O sea básicamente Los dioses egipcios Pero en versión GX Y esto se me hace Muy interesante Porque son monstruos O sea nos vamos a estar Empresionando a monstruos Pero bueno GX Es más de Monstruos Que aparecen Como espíritus Y cosas así Y te enfrentas a ellos Entonces Va bien con la temática Y bueno Luego también tenemos Post duel O sea sé que Pues otros duelos Van a ser Contra Jaden Yuki También está Jaden Slash Cyrus No sabemos si eso va a ser Como un evento Tag o algo así Está un poco raro Porque si fuera Simplemente Así que puede ser Jaden o Cyrus Pues hubieran puesto Uno Jaden Y luego abajo Cyrus Especialmente porque Luego dice Personaje de GX Y luego otra vez Personaje de GX O sea que puede ser Al azar Básicamente Y bueno Luego de esto Viene las áreas El nombre de las áreas La primera es Examen de entrada Que es con el Doctor Crowley Ya habíamos dicho Luego El dormitorio de las chicas Obelisco azul Que es con Alexis Y Chas Ya habíamos dicho también Luego es Dormitorio de Slifer rojo Que aparece Cyrus Y los hermanos Y luego es Duelo contra La academia del norte Que es Pues Bastion Y Chas Ya sabemos que Chas elimina Todas las personas De la academia del norte Y se convierte En el más poderoso De esa academia Entonces Por eso es que Nos vamos a enfrentar A Chas Y por último La última área Se llama Bestias sagradas Precisamente Es donde sale Las tres bestias sagradas Y por último La área número 6 Es El cuarto de tesoros Siempre hay un cuarto de tesoros En crónicas duelistas Y generalmente Es ahí donde agarramos Muchas monedas Para poder Agarrar la lotería Y al final Viene un enemigo Normalmente Era Mokuba Pero esta vez Obviamente lo van a cambiar Ya que tiene que ser Un alien de GX Suponemos que Todos los que dicen Post duel O sea Jaden Cyrus Y personajes de GX Son los que van a estar En el cuarto de tesoros Y bueno Un poquito más abajito También dice que Podemos obtener Un ticket de reto Este ticket de reto Se usa Para pelear Contra Yugimoto De hecho dice El rey de los duelos Yugimoto Y bueno Aparte de eso Dice que Tendremos que derrotarlo Tres veces Para obtener Una nueva habilidad Hmm ¿Cuál será esta nueva habilidad? Pero bueno Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Hasta el momento Díganme ustedes Si están emocionados Por algún evento Que se viene Yo por mi parte Estoy emocionado Por crónicas de los listas Al fin vamos a tener Unas crónicas de los listas De GX Y estoy casi seguro Que va a venir Para diciembre Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Al canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que alguno De sus amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Subtítulos por Jnkoil